Ya todos conocemos la historia clásica y oficial de Santa Claus, ese señor anciano con barba y un traje rojo que supuestamente en las navidades, todos los 25 de diciembre, baja por la chimenea para dejar regalos a todos los niños del mundo sobre un árbol de navidad, obviamente sabemos que dicho día no ocurre nada y que los responsables de que aparezcan regalos en el árbol de los niños son sus padres, sabemos que es un simple cuento navideño para hacer más dulce esta celebración, pero esta historia fantástica de Santa se creó para ocultar una historia mucho más oscura que es la verdadera sobre Santa Claus, todo empezó en un planeta situado a 20 años luz llamado Solandum, su traducción a cualquier idioma sería el planeta de los hijos de la sangre, este planeta estaba habitado por seres que necesitaban beber sangre para poder vivir mil años, conocidos también como vampiros, estos vampiros se comían la sangre de los animales mamíferos que habitaban este mundo, un día los animales se extinguieron y millones de vampiros murieron, solo quedaron 3 mil sobrevivientes, estos vampiros viajaron en una nave espacial y aterrizaron en uno de los planetas más cercanos, la tierra, curiosamente aterrizaron en el año 1607, día en la que se celebró la primera navidad, los vampiros tomaron su propio camino, excepto por uno que se quedó en ese lugar, este vampiro sediento de sangre decide ir a buscar sangre caminando entre las calles nevando en Inglaterra, el vampiro se topa con una ventana y adentro observa a una familia dormida en su cama, él abre la ventana y se mete, el hijo de los padres, o sea el niño de la casa, se dirige hacia la sala, y ahí se topa con un ser con capucha, de color de piel gris, y unos dientes muy largos y filosos, y unos ojos rojos, el niño le dice ¿Quién eres? el vampiro le dice, si me das sangre te daré un obsequio, el niño siendo muy inocente y pequeño no entendía ciertas cosas, y todavía no distinguía lo bueno de lo malo, así que el vampiro le dice, tráeme sangre, pero que no sea tuya, quiero la de tus padres, y debe ser mucha le dice, el niño pensando que todo se trataba de un inocente juego le dice, ok, pero antes de eso el vampiro le entrega un filoso cuchillo, para que le saque la sangre a los padres, el niño extrae la sangre de los padres, se la lleva al vampiro, y el vampiro la vacía sobre una copa de vino, se bebe toda la sangre, y después le dice al niño, excelente, hiciste un buen trabajo, y le regala un tren de juguete, el niño satisfecho con el cual se divierte mucho, le agradece, y el vampiro se va, a raíz de ese evento, la noticia se hizo viral, por todo Inglaterra, las familias quedaron aterradas por este hecho, sin embargo pensaban que era un simple mito, llega el año 1608, pero esta vez el vampiro aparece en una calle de Londres, frente a cientos de personas, y les dice que si quieren pasar una linda navidad, él les puede dar muchas monedas de oro, a cambio de un favor, y que las personas que estén interesadas en hacer, este trato, simplemente deben dejar sus ventanas abiertas en noche buena, para poder entrar, la declaración del vampiro llamó la atención de esas personas, a tal punto de hacerse famosa, esta información se difundió por todos los periódicos de Inglaterra, lo cual causó que toda la gente de este país, se enterara de esta noticia, miles de personas decidieron abrir sus ventanas, la noche del 25 de diciembre, a las 12 de la noche, una familia espera al vampiro, el vampiro entra, lo primero que le dice la familia, es que quieres que te demos a cambio por las monedas de oro, el vampiro les contesta, quiero un litro de sangre, la familia un poco asustada, pero necesitada económicamente, acepta, el vampiro les brinda su cuchillo, para que se saquen su sangre, y les dice que después la pongan en una botella, los adultos le entregan la botella con sangre, y el vampiro les entrega, cien monedas de oro en un cofre, lo peor de todo, es que esto le pasó, a miles de personas, esa misma noche, también está el caso de un anciano, que hizo trato con el vampiro, a cambio de su sangre, solo que este le pidió un auto lucoso de aquellos tiempos, y este por supuesto se lo consiguió, esa noche el vampiro llegó con el auto bonito, tentando al anciano para que le diera su sangre, solo que esta vez había un requisito mayor, si las personas querían otra cosa de su agrado, pero que no fuera dinero, este les exigía mucha más sangre de lo normal, el vampiro siguió haciendo estos tratos durante 7 años, pero todo terminó en una noche de navidad, cuando el vampiro exigió 3 litros de sangre, a una familia por el oro, esta se negó, pero el vampiro no se iba a quedar con las manos vacías, así que decide matar a la familia chupándole su sangre, el vampiro se retira, la policía se da cuenta de esta muerte, por lo que interceptan al vampiro caminando en una calle, y le disparan, puesto a que ya había asesinado a muchas personas esa misma noche, el vampiro muere de 40 balazos, al final supieron que el nombre del vampiro, se llamaba Ramni Claus, desde entonces esta historia bellica, se ocultó a el mundo, y para eso se creó la historia de Santa Claus, un santo de traje rojo, que reparte regalos en navidad, y las características que ya todos conocemos sobre él, pero claro, la historia de Santa Claus, está basada en la del vampiro, que visitaba a las familias en navidad, y les daba dinero y cosas a cambio de su sangre, y es ahí donde en la historia de Santa, se sustituye el dinero por regalos envueltos en papel, básicamente se aprovechó este acontecimiento tétrico, para crear una historia que fuera conocida en todo el mundo, y así sacar dinero en mercadotecnia, sobre este personaje que en realidad fue un vampiro, y fue transformado en Santa Claus.